¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Unión de Santa Fe! Apareció Adamalicio, con qué categoría picó esa pelota el Pío Elisio. Una gran combinación con Franzoya y Unión gana. Da el golpe en la bombonera a los 26 minutos del primer tiempo. Unión 1, Bocasunior 0, Damián Licio, el autor del golazo. Ya lo había transitado Franzoya con facilidad ese espacio. Ahora apareció Licio, que había jugado muy bien el último partido de Unión de Santa Fe. La pica cuando sale Orión para taparlo y marca un gol de excelente factura. Lindísimo gol para que Unión le...